Buenas tardes, vamos a comenzar prácticamente, entonces les pedimos que ocupen los pocos lugares que quedan disponibles en algunos espacios y que puedan en todo caso nada más dejar libre un paso en las escaleras, aquí hay algunos lugares, aquí hay otros lugares. Gracias. 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 Bueno, bueno, buenos días a todas y a todos en esta mañana en la que estamos empezando la recta final de este encuentro Prealas México 2019. nos sentimos muy complacidos, muy felices de que en esta conferencia magistral de clausura nos esté acompañando el doctor Enrique Dussel. El doctor, quien es profesor, el doctor, es profesor ensamerante de Telepres, informel y profesor en el Instituto Autónomo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y deberá un toque los profesores estudiantes que del niño de la Universidad Autónomo de Stepina, evet,布da, psicóster superficie de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia por la Sorbona de París y tiene una licenciatura en Teología. Ha obtenido un honoris causa, bueno, varios en Suiza, por la Universidad de San Andrés, Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires, por Colombia, Costa Rica. En 2015 también recibió este reconocimiento por la Universidad Nacional de General Sarmiento Argentina, que le otorgó el reconocimiento de visitante ilustre. Fue fundador con otros del Movimiento Filosofía de la Liberación. En el año 2013 fue nombrado miembro del Comité Directivo de la FISP y se le otorgó la distinción de investigador nacional emérito por parte del ESNI. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre 2013 y 2014 y sus campos de investigación, problematización son muy extensos, pero sobre todo tienen que ver con la ética y la filosofía política. El día de hoy nos acompaña con una reflexión, una ponencia que lleva por título Descolonización Epistemológica de la Historia y la Coyuntura Geopolítica Actual. Le dejo el micrófono al doctor Enrique Duce. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por esta invitación y me siento nuevamente muy contento de estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y este encuentro sobre alas. me pidieron hablar sobre la descolonización epistemológica. Es un concepto que surgió no hace mucho y fue a partir de propuestas, ustedes saben, en el cuanto al nombre mismo de Aníbal Quijano, que nos ha dejado hace poco y nos ha dejado un legado, un marxista en su tiempo estricto, pero que muy pronto descubrió el tema del racismo inspirado en los autores del Caribe inglés, que siendo afro, negros, sufrieron el tema del racismo, pero que lo pensaron desde una visión marxista y Aníbal quizás fue el primero que tomó el tema, entre otros, de la cuestión del racismo, pero no en el Caribe esclavista, sino en el mundo más bien indígeno latinoamericano. Y entonces pensó a partir de nuestra realidad y llegó a proponer una tesis fuerte que la clasificación social de los sujetos en América colonial y posteriormente, más que de clases sociales, se hablaba de razas. Y entonces la clasificación era por el pigmento del color de la piel y entonces aplicó el argumento del pensamiento afro-caribeño marxista al mundo indígena latinoamericano, desde México hasta Bolivia y entonces descubrió que el racismo era muy central. Pero al mismo tiempo había un equipo, un grupo de gente que nos reuníamos en torno a la Universidad de Duke, donde estaba, por ejemplo, Bartel Miñolo, Escobar y otra gente. Y entonces este grupo empezó a pensar el tema de lo que después se denomina la descolonización epistemológica. Y este tema de la descolonización se ha popularizado y casi diría se ha globalizado. Me ha tocado ir a la India y hablar del tema y la gente entender el tema de la India perfectamente como el nuestro y la ciencia que va surgiendo, ahí los subalternos studies, los estudios subalternos de Cuja y todo el equipo hasta Spivak, plantean justamente el tema de la descolonización y he estado bastantes veces en la India y nuestra problemática latinoamericana colonial se puede muy bien aplicar viendo las diferencias en la India y en el África, en el África, Sudáfrica, ha habido un fuerte movimiento de descolonización. El año pasado ha habido huelgas universitarias en Sudáfrica para descolonizar a la universidad, lo que no ha pasado en ninguna universidad latinoamericana porque los sudafricanos entienden que si es verdad que Mandela logró poner como la burocracia política a gente de color, sin embargo, el mundo económico sigue en manos de los blancos y entonces los estudiantes también de color se levantan y proponen una redefinición de sus estudios a partir de una descolonización epistemológica inspirada en América Latina. ¿De dónde surge esto y desde cuándo? Porque los orígenes del problema de la descolonización no son actuales, tienen más de medio siglo y tenían otras denominaciones los descubrimientos lentamente realizados. Por fijar una fecha epistemológica, o es decir, de ciencia, me acuerdo que Bagú, un historiador de la economía de América Latina que fue profesor en esta facultad en el exilio latinoamericano a partir de los años 68 y 69 hubo muchísimos latinoamericanos en México en un encuentro había como 50 grupos que estudiaban América Latina con latinoamericanos venidos a México. Bagú es el que propone un tema epistemológico dentro del marxismo y dice la época colonial no fue una época feudal la encomienda, la hacienda y demás no eran sistemas feudales era un sistema capitalista. Esto es un tema epistemológico que se oponía al marxismo estándar de la época que se pensaba que la época colonial se había aquí vivido en un sistema cuasi feudal pero he sabido que Andalucía llegó muy tarde al feudalismo europeo porque fue una zona reconquistada al mundo árabe y no hubo propiamente feudalismo sino hubo grandes terratenientes que asemejaban lo que nosotros podemos llamar hacendados además que había demasiados argumentos para mostrar que lo que pasó en América Latina desde el 1492 no era feudal sino era justamente el comienzo de la modernidad. Esto planteó una temática histórica que rompía que rompía el esquema tradicional del pensamiento europeo y también moderno de la visión histórica de la historia universal. Siempre hemos estudiado todos y esto cuando digo todos no digo Latinoamérica es por supuesto europeo y norteamericano pero también en el oriente en la propia pues India en Filipinas en el África sea Egipto o Sudáfrica o el mundo chiíta de Irán todos están hablando de una historia tripartita la antigüedad la edad media y la modernidad pensando de paso que la edad media y el feudalismo es un criterio de periodización que vale para la historia universal entonces la cuestión fue que justamente desde una visión histórica empezó la revisión yo me tocó estar en Europa hace mucho tiempo y los jóvenes pues dirán es la época en que nació mi abuelo pero allá por el 59 llegué a España primero franquista todavía después me tocó pero por una elección epistemológica me fui dos años a Israel para poder criticar el helenocentrismo desde otra visión del mundo y le llamé el mundo semita y mi primer libro que publiqué en el año 69 ya hace años en Eudeba en Buenos Aires Spavikoff lo publicó que Spavikoff es una especie de Pablo Taibo II argentino de la época que publicaba libros muy baratos para todo el mundo y ahí en Eudeba publiqué un libro que se llamaba el humanismo semita hay un autor aquí en el periodista en el Universal que siempre me critica mucho pero extrañamente de hace 10 días descubrió que yo había escrito un libro sobre el humanismo semita para ir a los orígenes de la cultura latinoamericana lo cual le llamó la atención y parece que cambió la visión de mis cosas efectivamente el eurocentrismo se vertebra especialmente en esta historia que piensa que el origen de Occidente es Grecia y luego se pasa por la edad media latina París siglo XIII y luego la modernidad de Kant Hop Hume Kant Hegel Marx mismo Weber y llegar a Habermas ahora o Agamben o Walter Benjamin una línea derecha que va de Atenas a nosotros bueno ya en el año 60 61 yo sospeché que eso era falso que eso no era la realidad y por eso me fui a Israel dos años sin ser judío estudié el hebreo y me puse a estudiar la cultura hebrea no hebrea sino semita piensen que los asirios babilónicos los fenicios eran semitas y al mismo tiempo los palestinos y dentro de los palestinos había un pueblo de segunda con un dialecto que era el pueblo hebreo del cual viene el cristianismo y los musulmanes y los musulmanes en el siglo XIV iban de Marruecos que era el califato de Córdoba yendo al el Egipto Fatimita al Bagdad como centro del sistema de Eurasia y yendo a Afganistán a los mogoles en la India y a Malacca que era un centro comercial hasta Filipinas de tal manera que los el musulmanes que es un pensamiento semita iba del Atlántico al Pacífico mientras que la cultura que después vamos a llamar europea estaba sitiada desde el siglo VII hasta el descubrimiento del Atlántico en 1492 no dije de América y eso esa Europa aislada dentro del mundo árabe como Samir Amin lo mostró muy bien en un libro que se llama Eurocentrismo sitiada por el imperio otomano ese estar fuera de la historia en una edad oscura que era la edad media era no más que el enclaustramiento que el muro otomano había puesto una civilización y la había sacado de la historia que era Europa y entonces el feudalismo era válido solo por Europa no valía para ninguna otra cultura ahora es tan fuerte esta visión eurocéntrica de la historia antigüedad edad media y edad moderna que teniendo que dar un curso en Terán me mandan una historia de los chiítas y claro nuestra cultura a veces no vale mucho porque cuál es la diferencia entre sunitas y chiítas la mayoría de la gente ni lo sabe aunque está leyendo todo el día el diario y dice que Irán está en contra de Arabia Saudita y esto nada menos que es una división muy fuerte dentro del mundo musulmán bien en esa historia de la cultura chiíta después del origen donde se para el mundo musulmán en dos chiítas y sunitas dicen capítulo los chiítas en la edad media y entonces yo le digo a los de Irán hasta ustedes se han vuelto eurocéntricos ¿por qué? porque dicen que los chiítas estuvieron en la edad media mientras que ningún musulmán estuvo en la edad media porque de Marruecos a Filipinas era un mundo urbano comercial donde no había ningún feudo y donde la cultura era mercantil y universalista que eran los árabes aristotélicos que en Alepo destruida totalmente hace poco en el 850 al kindi toma los libros de Aristóteles los traduce al árabe y comienza el renacimiento de la ciencia de la matemática del pensamiento aristotélico en el mundo musulmán en el siglo 9 y de ahí pasa Bagdad a la casa de la sabiduría con grandes astrónomos con grandes matemáticos los números son arábigos ¿por qué serán arábigos? porque se inventaron los números ahí en Bagdad que los bárbaros del siglo XXI han destruido este Estados Unidos va a pasar como una tila cuando pase un poco de tiempo y Bush será el gran destructor de la civilización semita porque destruyeron Bagdad que durante cinco siglos del 700 al 1200 fue el centro de Eurasia de Bagdad salían cientos de caravanas con camellos y llegaban a la China donde había barrios musulmanes y hasta cristianos arianos llegaban por Kabul a la India llegaban a Constantinopla y a París y todos salían de Bagdad era el centro del sistema durante 500 años tantos como la modernidad tiene del 1492 hasta ahora cinco siglos así que Bagdad fue cinco siglos centro del sistema de Eurasia lo único que Europa latina no la bizantina va a ser el centro de un mundo global veremos eso de a poco qué significa en la descolonización epistemológica esto para hacer una pequeña introducción de que toda la historia que estudiamos es eurocéntrica y falsa y lo enseñamos en todas las universidades del mundo y sobre todo de América Latina perdónenme la vulgaridad que voy a decir escupimos para arriba y nos cae en la cabeza o es decir hacemos ciencia desde una visión europea y no nos podemos salir porque el horizonte de investigación es eurocéntrico romper el eurocentrismo es mucho más profundo de lo que ustedes pueden pensar y todavía no lo hemos hecho sino empezado cuando yo empecé desde el medio oriente dos años en Israel con palestinos viendo el mundo desde ahí empecé a poner en cuestión la cultura occidental y cuando salí desde Israel en autoestop fui a Grecia y por ahí subí al Danubio y llegué a París y me instalé cuatro años en París allá por 1961 me dije tenemos que reinterpretar América Latina en la historia universal porque en la historia universal de antigüedad edad media y edad moderna no existimos Colón nos puso en la historia cuando nos descubrió y el mismo Hegel dice Dermesh el ser humano descubrió América y el ser humano por supuesto son los europeos todas nuestras culturas no habían descubierto América ni los altecas ni los mayas ni los incas estaban esperando que los descubrieran los europeos en el 12 de octubre y lo peor festejamos el 12 de octubre y lo peor pusimos una estatua de Colón en la avenida Reforma en 1892 casi lo hacen santo de paso Colón civilizó nuestro mundo y estos son nuestras élites hasta ahora son completamente eurocéntricas desde Europa leí un libro de Leopoldo Osea América en la historia y entonces Leopoldo Osea sugiere la idea de que en realidad estamos fuera de la historia porque en esa historia de la antigüedad era médica y moderna son el descubrimiento de América el que nos pone en la historia porque antes vaya a saber donde estábamos la gente misma se pregunta y la cultura teca y la cultura maya y la inca y la chipcha y la zapoteca ¿de dónde vinieron? bueno parece que venían de la luna nunca hemos tomado seriamente de que todas nuestras culturas originarias son el extremo oriente del extremo oriente y pasaron por Berín y por eso que tienen racialmente desde un punto de vista biológico genes de origen asiático en su mayoría nuestros pueblos originarios entonces tenemos que explicar nuestra primera historia antes de la invasión de América no remedigan del descubrimiento porque entonces están cometiendo un acto ético injusto porque hablan de descubrimiento lo que fue una invasión y entonces tenemos que enseñar a nuestros alumnos que la invasión de América empezó el 12 de octubre de 1492 y con ello la modernidad lo cual es un tema fundamental para la descolonización epistemológica como lo voy a mostrar después enseñamos en todas las escuelas aún de los países revolucionarios como Cuba como Bolivia como Ecuador o Venezuela el descubrimiento de América el 12 de octubre ni siquiera nuestros textos hemos cambiado la nomenclatura tendríamos que decir 1492 comenzó la invasión de este continente eso es lo que fue y esa élite que dominó el mundo indígena sigue siendo la dominadora blanca de un mundo de otra pigmentación en su piel y ahí viene el problema de Aníbal Quijano y el racismo que existe hasta hoy hoy cuando hay un concurso para una secretaria dice tiene muy buena presencia lo cual significa que es blanca y si la otra contendiente es un poquito más tostada ya no tiene tanta buena presencia pero no se dice que es racista nuestro país es profundamente racista México pero lo es toda América Latina aún aquellos países como Argentina que parecía más blanca pero ellos dicen más allá de la General Paz están las cabecitas negras mira que 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 no que categorización racista el tema era resituar América Latina en la historia universal y fue mi primer curso en una pequeña universidad que se llamaba resistencia que se llamó hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal la dicté en 1966 bastante tiempo fue antes del 68 y ahí tengo un libro donde yo muestro como América Latina se organiza nuestros pueblos originarios vienen del extremo oriente del oriente y nuestros pueblos conquistadores vienen del extremo occidente del occidente porque Portugal y España eran el fin de la tierra y el choque que se produjo ahí es el más grande de la historia universal el oriente choca contra el occidente y hasta los mejores historiadores no lo voy a nombrar hablaron del encuentro de dos culturas allá en 92 pero yo hice un libro que se llama 1492 el encubrimiento del otro no el descubrimiento cubrieron al indio desde una otra edad vivida en Europa y proyectada sobre el indio lo destruyeron y después que lo destruyeron se preguntaban que hemos hecho pero todos los grandes sabios de las culturas antiguas habían prácticamente desaparecido si no fuera por un sahagún que para descubrir las hechicerías y herejías casi en que estaban los pueblos originarios describió todas sus antiguas costumbres y recuperó entonces mucho de lo que nuestros pueblos habían hecho sahagún entonces se transforma en el fundador de la antropología moderna en ese libro yo mostraba en el 66 que para resituar América Latina en la historia universal había que destruir la antigüedad la edad media y la contemporánea ustedes saben quien propuso esa periodización los románticos alemanes Schlegger Schiller y Wildenwald que pusieron a los griegos como algo surgido de la nada la gran cultura y Martin Bernal en la Blanca China Atenas Negra muestra que en el siglo XVII y antes la gran cultura clásica para los europeos era el Egipto y por eso las los restos egipcios fueron llevados a Europa y entonces están en Roma en París y en todos lados estas grandes demostraciones de lo Egipto pero en el siglo XVIII al final se creó todo el mito griego que además es racista porque en eso se van a inspirar después la blanquitud nazi y va a negar todas las otras culturas era necesario romper el helenocentrismo padre o madre del eurocentrismo y entonces yo empecé a demostrar cómo surgieron los grandes pueblos neolíticos no del este hacia el oeste como decía Hegel y Europa el centro y el fin de la historia universal dice Hegel y dice más todavía Hegel los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización de misioneros de la civilización miren que término más extraño misioneros es una palabra religiosa pero civilización es ya su secularización y entonces los ingleses llevaron la cultura europea a todo el mundo ante los bárbaros y Alain Goody tiene un libro The Death of History El robo de la historia dice los europeos tomaron elementos fundamentales de la cultura del oriente especialmente de China China no es un milagro China se ha despertado de una siesta de dos siglos pero del año cuatrocientos hasta mil setecientos China era el centro de la ciencia y la tecnología en el mundo los chinos descubrieron en el acero en el siglo segundo el papel en el sexto en el séptimo la imprenta en el noveno tenían papel moneda cuando llegó el veneciano Marco Polo a la China vio que pagaban y cuando estaba preso en Ginebra y dice lo que la experiencia china de Marco Polo un europeo que llegó a la China mientras que todos los años salían decenas y decenas de caravanas de Bagdad que llegaban a la China pero Europa estaba tan aislada y tanto subdesarrollada y tan fuera de la historia que llegó un veneciano a China y algunos misioneros franciscanos los demás ni llegaban y entonces no supo Marco Polo explicar a los otros que estaban presos con él como pagaban los chinos era papel moneda en el siglo noveno mil años antes que Europa jaja y lean ustedes el libro de Nidham N E E E H Nidham 15 tomos historia de la ciencia y la tecnología en China los chinos empezaron la revolución industrial en el siglo 17 y la mayoría de las máquinas que Inglaterra tuvo se las robó los chinos fueron ingenieros chinos los que en Sheffield Inglaterra instalaron la primera fábrica de acero lean el libro de Hobson no el que trató Lenin sino un Hobson que hoy es profesor en Sheffield y muestra que la maquinaria de la revolución industrial agrícola inglesa era toda de Made in China entonces el eurocentrismo de la ciencia tomó lo que pudo de las otras culturas la elaboró creativamente no se le puede quitar pero después desconectó los archivos de donde se había inspirado y los denigró el despotismo oriental y había surgido toda la ciencia prácticamente el heliocentrismo que el sol era el centro era reconocido en el mundo árabe dos siglos antes que Copérnico y era ya conocido sin embargo llegó a Europa muy atrasada con Galileo que también le agregó lo suyo pero dependiendo de aquello esto para decir que epistemológicamente nosotros somos eurocéntricos y lo somos en la universidad y la mayoría de los profesores son eurocéntricos lo digo nunca he hecho en la encuesta pero ¿cuáles son los autores que estudiamos? aún en ciencia política Hobbes Hume Locke Locke Hume porque Locke todavía no es revolución industrial y Hume ya es revolución industrial y después todos los que siguen hasta hoy y norteamericanos Rawls y y todos los que ya conocemos ¿qué sabemos de la cultura china? ¿qué sabemos de la cultura indostánica? ¿qué sabemos de la cultura Bantú? ¿y cuánto aprovechamos nuestros propios autores? yo digo en 1514 uno que va a ser obispo de Chiapas y se llamaba Bartolomé de las Casas entendió que la encomienda y el sistema económico que se instalaba en América era completamente injusto 1514 tres años antes del príncipe de Maquiavelo y tres años antes de la reforma de Lutero un español pero que conocía América dijo todo lo que se hace en las Indias es injusticia y esa es una crítica la modernidad en el origen de la modernidad en 1542 escribió de Regis Potestate Bartolomé las Casas en latino un siglo antes del Leviatán de Hobbes y ahí habla de que el rey de España no tiene un legítimo ejercicio del poder en América porque no cuenta con el consensus populi no tiene el consenso del pueblo y para poder ser un rey legítimo tendría que opinar el pueblo indígena individualmente no en bloque individualmente leante regis Potestate un siglo antes que Hobbes yo me inspiro ahí y saco una política actual la de Evo Morales la de los zapatistas y hasta el presidente de México llegó a decir yo ejercio un poder obediencial y eso viene justamente de la tradición maya pero Bartolomé las casas la había expresado es otra concepción del poder de todos los teóricos europeos incluyendo Marx podemos empezar a debatir o es decir podemos tener autores latinoamericanos que debemos estudiar en una facultad pero no como un cursito la historia del pensamiento político no no el pensamiento político de toda la modernidad se inició entre nosotros en el primer congreso de filósofos del Caribe que me invitaron y di la cátedra magistral del primer congreso de filósofos del Caribe yo les dije la filosofía moderna surgió en el Caribe y me miraron un poco raro pues sí se discutió en el Caribe a partir de Bartolomé las Casas y de su tiempo pero después se llevaba a Valladolid el gran debate si había o no derecho de la conquista de América es un problema de ética y de política ya empezamos con la política moderna y Gine de Sepúlveda expresa lo que toda la filosofía moderna va a decir no era un tonto fue el fundador de la política moderna dijo que los españoles tenían derecho de la conquista y que al conquistar a los indígenas le estaban dando el bien claro del cristianismo pero además también de la civilización y esa es la hipótesis hasta ahora de los europeos y norteamericanos con respecto a América Latina tienen derecho de dominarnos porque la dominación es un gran valor que nos da a su vez es la civilización entonces en el siglo XVI hispano portugués empezó la filosofía política mundial no latinoamericana Descartes piensa un siglo después de Bartolomé de las Casas y escribe el discurso del método en 1637 ya llevamos un siglo y medio de historia moderna y recién Descartes dice yo pienso es el fundamento ontológico pero yo digo yo conquisto es el fundamento práctico de la formulación ontológica de Descartes un siglo antes y lo hizo Cortés en México cuando dijo Cortés fue el señor de México en el en el relato de las primeras historias México fue el primer imperio el Azteca dominado por Europa en el mundo aquí empezó la modernidad la dominación económica del colonialismo aquí se comenzó a fraguar el heleno centrismo y también el racismo y a su vez también el machismo porque el conquistador se amancebaba con una indígena que trataba como no su mujer española que cuando llegó debía pues tener otras relaciones pero a su vez tenía la indígena madre de nuestro mestizo entonces hay dominación racial de género económica política y ese es el origen de la modernidad en Binghamton Wallerstein que nos propone el World System el sistema mundial pero que se anticipa con Carlos V en un sistema que todavía no era el de los Países Bajos de Honduras propiamente o ya capitalista le llama entonces el imperio mundo y Carlos V entonces domina a nosotros y nos hace colonia hablar de descolonización es preguntarnos desde cuando empezó la colonización y empezó simultáneamente con la modernidad y con ese esos otros tipos de dominación yo estaba de vuelta de 10 años de Europa en una universidad del sur del cono sur y entonces leímos con mucho cuidado un libro de Sarazar Bondi que era un filósofo peruano que escribió un libro que se llama Hay filosofía en nuestra América 1969 hasta hace muy poco en filosofía los filósofos dicen en América Latina no ha habido filosofía hay solamente imitación del pensamiento filosófico europeo no quiero criticar a mis colegas de la facultad de filosofía y sobre todo del instituto de filosofía que son analíticos abstractos eurocéntricos más anglocéntricos para ellos no ha habido filosofía en América Latina y entonces un Bartolomé en la casa puede haber un obispo que excomulgó a los primeros encomenderos en Chiapas miren que notable Chiapas por ahí empieza la historia y no era un pensador pero tiene 20 tomos escritos y si uno lo lee se da cuenta que es más interesante que Descartes y más interesante que Locke porque está pensando en la historia universal Locke pensaba desde Inglaterra todo el mundo lee el Second Treaty el segundo tratado del gobierno fundador del liberalismo han leído ustedes en ese mismo libro que dice la conquista América la justifica la conquista dice los indios están en un territorio pero no lo trabajan como Dios manda ocupar esos territorios no es robar nada a nadie si no lo utilizaban Locke claro el Dios que permitía tratar la tierra como lo trataban los europeos era un Dios europeo no era un Dios latinoamericano y cuando habla de esclavitud fa primero Locke tenía ciertos recursos no muchos pero los tenía invertido en la trade de esclavos voy a decir que tenía un beneficio personal en la trata de esclavos y hay que ver cómo lo sitúa dice al comienzo todos los bienes eran de todos pero desde que existe la moneda empiezan unos poseer más que otros y se producen guerras y en una red de guerra justa el vencedor tiene derecho de pues ejercer la dominación sobre el dominado y entonces él sitúa la conquista como una guerra justa Locke pero después dice más el vencedor podría apropiarse de los bienes del vencido porque en principio no da argumentos para decir que sí entonces justifica la esclavitud como una guerra justa donde se esclaviza a los vencidos y además se apropia de los bienes del vencido Locke hay que ser ideólogo para empantar tal cosa y sobre todo esa filosofía moderna de de Hobbes que dice somos individuos un individuo lo lucha contra otro y para no matarse entonces firma un pacto y enaza la doctrina del contrato yo digo entre mis alumnos ¿quién le ha dicho a ustedes que hay un individuo por ahí como Rómulo y Rémulo en la selva mamando de una loba porque yo no conozco ningún ser humano que no haya sido miembro de una comunidad primero así que eso que hay un individuo no vale ni como hipótesis ni vale como historia ni vale como nada el estado natural de la filosofía moderna es un invento eurocéntrico somos comunitarios siempre e inevitablemente pero además tenemos siempre un contrato detrás partimos de instituciones siempre hasta los primates mayores tienen instituciones el macho dominante entre los monos o la posición del león no hay ningún mamífero superior que no tenga ciertas instituciones o es decir maneras de proceder para poder reproducir la vida que decir el ser humano entonces como usted me dice que individuos para no morir y para vivir proponen el contrato como fruto no señor el contrato está detrás es un contrato siempre dado en las instituciones de un pueblo de todos los pueblos y no ha habido ninguno que no lo tiene se me quedó en el aire toda la política moderna era la explicación del capitalismo en un círculo partían del capitalismo como mercado y la competencia y hacían de eso una teoría y luego desde esa teoría probaban la realidad que la habían supuesto porque era el capitalismo que nacía en Inglaterra estoy en la facultad de ciencia política me gustaría charlar con los profesores y criticar a Rawls y criticar a Habermas y criticar aún a Agamben que decir de Adam Smith lo he trabajado mucho acabo de enviar mi tercer tomo a la editorial Trota en España tres tomos el tercer tomo setecientas páginas lo van a poder leer en el próximo futuro eso es filosofía política latinoamericana yo ya no me inspiro ni en los europeos ni en los norteamericanos que es una ciencia ideológica de su propia experiencia para envenenar el cerebro de nuestra inteligencia y nuestros profesores es lamentable la situación pero la mayoría de nuestra universidad es eurocéntrica la UNAM y hay que empezar de nuevo como los sudafricanos a decir descolonizar la universidad de tal manera que el tema sería ¿qué es la modernidad? porque con la modernidad empieza todas estas cosas decía Joe Wallenstein pensaba que la modernidad como ideología surgía en la ilustración y hubo un debate en Vihantum que tuvo Miñolo estuve yo Aníbal Quijano y mi posición era muy dura la modernidad comenzó en 1492 con el descubrimiento del Atlántico no antes ni después Europa estaba enclaustrada por el Imperio Otomano no podía salir y estaba atrasada y subdesarrollada pero empezó a salir por Portugal hacia el norte del África y a dominar un poco la navegación de los océanos que no lo había logrado nadie eso sí que es un invento en 1441 descubren la carabela la carabela es un barquito chiquito que puede llevar 50 toneladas de peso un naos chino llevaba mil toneladas y descubrió América un siglo antes que España lo muestra muy bien autores actuales a tal punto que Colón parece pero ciertamente había un mapa de 1487 de un alemán llamado Enricus Martelus se llamaba Hammer que pinta al sur de la China una gran península era un error de los venecianos que tomaron los mapas chinos y pusieron Sudamérica al sur de la China y Torriciceli había planteado estos temas y Colón pensó que la China estaba más cerca porque la confundía con América del Sur y entonces pensaba que podía llegarse a China atravesando el Atlántico más cerca de lo que la gente pensaba y entonces Colón salió hacia la cuarta península del Asia la península arábiga la India la Indochina y esta última península dibujada y en mi libro yo la pongo es muy conocido está en el archivo británico este mapa de 1487 5 años antes del descubrimiento de América pero un mapa que tenía más historia Colón llegó a las Bahamas y escribió en el diario a bordo al rey estamos cerca de los gran canes de los canatos y los canes eran los líderes de los mongoles y entonces él pensaba que las Bahamas estaba ya cerca de la China y hemos llegado para llevar el cristianismo como lo había pedido el preste Juan y el preste Juan era un cura que estaba en Etiopía y había pedido a Roma que le enviara misioneros entonces Colón tenía toda una mezcolanza entre los canes y y los bizantinos y creyó encontrarlos en las Bahamas y buscó y buscó y buscó primer viaje no encontró nada pero había llegado al Asia y le puso indios en el segundo viaje ya fueron 1800 ya la conquista en el tercer viaje en el cuarto viaje Colón llega a Panamá y llega a Panamá y los indios le dicen detrás de esto hay un gran mar el mar del sur y pone en su diario a bordo Colón estamos a 10 días de navegación del gangues wow en Panamá del gangues no existía el pacífico era un gran golfo entre la cuarta península e indochina y entonces Colón dijo pues estamos ya a 10 días de la India y murió Colón Colón estuvo en el Asia no descubrió América ah lo descubrió Américo Vespucci Américo Vespucci en nombre de Portugal se lanzó al océano y quiso explorar la cuarta península y llegó al Ecuador dijo esta península es más grande que lo que yo pensaba y llegó al sur y tenía una huella así en la nieve por los indios de los patagones que se ponían pieles en sus pies y dejaba una huella enorme y le llamó Patagonia la tierra de los patones y entonces dijo nuevo mundo si la península era mucho más grande era un nuevo mundo no había descubierto América tampoco Américo Vespucci un cura de Freiburg que era cartógrafo de hobby y estado en Freiburg y cuento la historia y me dice si, si la casa la casa de Valdez Müller está a 50 metros de aquí se sabe él pintó el primer Vapamundi pero pintó cuatro penínsulas en el Asia y el sur de la China una cosa larguísima y luego en 1506 pintó América del Norte y América del Sur en su lugar con las costas del Pacífico y del Atlántico ¿de dónde sacó de dónde sacó un europeo en 1506 todas las costas de América incluyendo Estrecho de Magallanes lo sacó de un mapa chino los chinos habían descubierto América mucho antes que los europeos pero lo ocultaron en el eurocentrismo esto para hacer ver Wunder Frank en 1998 dice Reorient escribe un libro ¿no? Reorientarse al oriente y descubre la China y cuando escribe su libro sobre la China mostrando que fue el centro de la cultura y de la economía mundial durante mil años Wallerstein Arrigui Samir Amin estuvieron en contra de Wunder Frank dijeron exagerar pero a los tres años se descubrió la China la China había sido el centro del mercado mundial antes de la invasión de América y entonces empezamos a tener una visión de la historia mundial completamente distinta descolonizada y eso que pasa en la historia pasa en todos los campos y por eso la descolonización epistemológica es fundamental tenemos que empezar nosotros desde América Latina a deconstruir las ciencias sociales la ciencia política primera que ninguna pero también la filosofía y la literatura y todas las ciencias entonces esto es un imperativo de esta generación debo decir que en mi libro filosofía de la liberación que después de ocho ediciones por fin editó el fondo de cultura económica y ustedes pueden tenerlo en esa colección pequeñita del fondo filosofía de la liberación yo hablo justamente de que el pensamiento crítico surge desde la periferia porque el centro se fetichiza y explica todo desde él pero el que está en la periferia ve el centro y además la periferia es el único que es mundial y por eso que yo empiezo el libro diciendo geopolítica y filosofía geopolítica es la ciencia de los militares y filosofía desde von Clausewitz perdón desde el áclito eso es sabido pero von Clausewitz el gran teórico de la estrategia pero después le agrego y Henry Kissinger la guerra es el origen de todo pero en un espacio que no es el espacio del claustrófobo o el espacio fenomenológico sino el espacio de un mercado protegido por ejércitos así empieza la filosofía de la liberación yo pienso desde un espacio colonial dominado económica militar y políticamente y de ahí me pregunto entonces las grandes preguntas filosóficas Parménides dijo algo obvio no tan obvio el ser es el no ser no es eso lo dijo no hay que situarlo geopolíticamente el ser es griego el no ser es bárbaro se dice que Aristóteles dio una definición de la política la el antropos el ser humano es el viviente político falso el ser humano es el viviente que habita la polis por eso es político pero los seres humanos que no habitan la polis griega no son humanos para Aristóteles y se puede mostrar o es decir que la facultad de ciencia política toma a Aristóteles como un genio y es un colonizador el no ser son los bárbaros y entonces yo soy el no ser en la modernidad el ser es humano europeo y los coloniales son seres humanos de segunda si mueren 15 boys en la guerra de Irak uuuh que escándalo si mueren un millón de personas total son iraquíes y hoy el señor Trump y el presidente de Brasil y todas estas derechas siguen pensando como Parménides el ser es lo que yo soy y los otros no son y entonces cuando descubrí eso dije tenemos que empezar la filosofía de nuevo y surgió un pensamiento filosófico latinoamericano me preguntan y su corriente filosófica que usted llama filosofía liberación cual es su historia porque piensan que yo soy o marxista o kantiano o liberal o fenomenólogo no, no es es una filosofía latinoamericana la hemos inventado nosotros el primer movimiento filosófico latinoamericano el primero lo siento pero es así y por eso nos han ninguneado solo ahora desde julio del año pasado nos empiezan a reconocer un poquito en México porque porque ahora parece que surge algo distinto cuidado no perfecto e inevitablemente tiene errores porque en la política no hay nada perfecto y los errores inevitables aparecen siempre y lo que hay que saber es aprender de los errores como se dice entonces empezamos a reconstruir la historia tenemos que rehacer toda la historia de la filosofía y entonces tenemos que estudiar la filosofía china no crean ustedes los chinos ahora están cumpliendo con consignas del Sun Tzu gran tratado de estrategia de la guerra en china y de confusión y no se basan como decía Sombart o Weber en el pensamiento calvinista ellos no tienen nada que ver con el calvinismo tienen que ver con el confusión entonces dice un chino hoy que es políticamente la china es una meritocracia confuciana que utiliza ciertos elementos de la economía de mercado pero ni es socialista ortodoxa aunque es muy taliniana en su ni el capitalismo es de estado porque el capitalismo es por último financiero y el mundo financiero está en manos de lo social no del estado y por eso los chinos no están supeditados al molojo moderno de Marx que era el capital financiero el capital el mundo financiero está en manos de una élite sí ellos dicen meritocrática pero ciertamente no burguesa está gobernada la china por ingenieros no por economistas ni por gente de derecho por ingenieros extraños entonces tenemos que empezar a rehacer demasiadas cosas porque no nos sirve la visión tradicional de la política europea yo iba a hablar una hora y he cumplido digo ya se me tocaron las las dos estoy empezando el tema como usted imagina tengo muchos libros escritos y está en la página y se pueden bajar gratis todos aún los recientes y entonces por ahí algún editor me dice Enrique he visto que el libro que acabamos de editar está en la página digo sí gracias a que está en la página la gente lo va a leer y si le gusta mucho lo comprará y de eso lo compra mi ética tiene 600 páginas ética de la liberación es una ética de la vida y ecológica pero al mismo tiempo del consenso y de la factibilidad en fin una ética muy especial que no hay mitos sino que inventamos una ética y va por la séptima edición y es una edición española que es muy cara pero bueno la gente lo puede leer gratis y entonces le dije al editor perdón yo escribo para ser leído no para ser vendido ahora si tú lo vendes yo te voy a ayudar porque una vez que la gente lo lee por ahí le gusta tenerlo en su biblioteca y entonces es así y de paso mi obra hasta hace poco están todos en claxo también y se pueden bajar el tema que debería tratar pero ya no voy a tratar es justamente el tema de qué es la modernidad y lo que llamamos transmodernidad contra la doctrina de los postmodernos los postmodernos es todavía una doctrina eurocéntrica es la última extertor de la modernidad hay que definir muy bien qué es la modernidad porque lo que se está quemando en Brasil es la modernidad se está quemando la modernidad propone una relación del ser humano con la naturaleza del propio Descartes que le llama res extensa a las cosas cosas con cantidad pero no tienen cualidad y no son consideradas como vivientes la naturaleza es considerada como explotable hay que explotar la naturaleza en la agricultura en la minería en el petróleo y el sujeto ante la naturaleza es falso y es falso hasta desde la ciencia la naturaleza está ante mí o yo estoy en el seno de la naturaleza y soy y soy un fruto de la naturaleza la vida surgió hace 3.500 millones de años en la tierra y hace 70 millones fue la quinta vez que gran parte de los vivientes fueron extinguidos y comenzó hace unos 70 millones de años con la extinción de los grandes dinosaurios lo que llamamos el antropoceno la edad geológica donde surgió el ser humano y modificó la corteza la atmósfera y las condiciones físicas aún de la naturaleza pero los últimos 500 años ya no es el antropoceno es una etapa geológica el antropoceno es el capitaloceno y entonces toda se hace en torno al criterio racional del aumento de la tasa de ganancia lo que da ganancia es racional y lo que no da ganancia es irracional el criterio es el aumento de la tasa de ganancia ese es un principio necrófilo es amar a muerte el otro principio es afirmar la vida yo voy a producir algo para que la vida sea mejor y más vivible y haya más vida pero eso contradice el aumento de la tasa de ganancia la agricultura tiene que producir bienes con poco valor para que en el mercado pueda competir y yo compre pero entonces le pongo la vaca pues fecundantes y le pongo fármacos para que produzca rápido más carne pero esa carne me la como yo y después me pongo obeso me han a mí puesto las vitaminas y todo aquello incentivo para el crecimiento del animal pero esa agricultura o explotación de los animales es en base a la tasa de ganancia pero no en base a una buena alimentación que tendría que ser muy distinta primero menos carne porque un animal come 20 veces lo de un ser humano y por eso en el oriente que no usan animales para la agricultura porque plantan el maíz con la mano siempre tuvieron tres veces más de habitantes que el occidente las chinas tenían en el 1492 unos 160 70 millones de habitantes y Europa unos 60 70 siempre la china tuvo más habitantes que toda Europa porque su agricultura no necesitaba animales de tiro sino que lo hacía el ser humano y no había que arar la tierra en fin cuestiones de economía todo el sistema actual está basado en el aumento de la tasa de ganancia por la competencia del mercado ese es un principio mortal nos está produciendo la destrucción de las posibilidades de la reproducción y el crecimiento de la vida simplemente la vida o es decir vamos a la muerte y esta quemazón estos incendios terribles del Brasil que ha sido hecho a propósito se le ha quitado fondos para la defensa del Amazonas y la investigación y se quiere terminar con los bosques para plantar soya y para producir ganado para la venta del mercado de tal manera que esta ideología de Trump es la ideología de las grandes transnacionales es el pulmón de la tierra es una hipótesis y que la humanidad se muera bueno eso también es una hipótesis lo cierto es que el capital va a morir va a vivir y el homo sapiens va a desaparecer voy a decirlo de manera cómica y absurda pero estamos en esa situación entonces de pronto yo tengo una ética que es la afirmación de la vida como criterio absoluto y luego el consenso y luego la factibilidad pero la afirmación de la vida es lo principal y la vida no tiene valor tiene dignidad y funda el valor de todo lo es valioso la vida entonces ahí hay que trabajar esta es mi ética del 98 soy uno de los 3 o 4 filósofos en el mundo que tengo una filosofía ética material inspirada en Marx porque Marx tenía el principio ontológico de la vida como el principio de la existencia humana y mostró que el capital era el principio de destrucción de la naturaleza y el ser humano toda la galla tenemos grandes temas que plantear y lo estamos viviendo ahora de manera trágica yo estoy viejo así que me voy a ir dentro de poco pero estoy angustiado por los jóvenes y por eso Greta hoy ha llegado a Nueva York y es una niña que dice a los adultos irracionales con toda su ciencia claro que ella dice yo no voy a visitar a Trump porque no sabe nada de ciencia pues si la pobre Greta se pone a estudiar la ciencia se va a dar cuenta que la ciencia ha hecho descubrimientos maravillosos pero no ha visto sus efectos negativos y los efectos negativos de la tecnología no es por la mala tecnología sino por el capital que subsume la tecnología mala y antiecológica en el proceso de producción para tener aumento de la tasa de ganas quiere decir que el problema no es la tecnología antiecológica sino la esencia del capital y esto no lo dice ningún verde no se ha dado cuenta que el tema no es la tecnología sino el capital Marx tiene razón el marxismo no sabía Marx por eso la unión soviética era totalmente antiecológica y se va a quedar con el capitalismo en la modernidad yo hablo de la transmodernidad una nueva edad del mundo que o entramos a ella o desaparece el Homo Sapiens las cuestiones dramáticas es sí o no o afirmamos la vida y salvamos la humanidad del capitalismo o seguimos el camino en el que estamos y vamos a la desaparición de la especie humana estamos haciendo un suicidio colectivo donde la ética se transforma en la más dura de todas las argumentaciones racionales más que la física y la matemática en la universidad decimos ciencias duras y las otras que son blandas y bien la ciencia más blandenga la más blanda de las blandas para los duros es la ética y la filosofía y la ciencia política pero es la más dura porque es la que enfrenta el tema de la vida y crea conciencia en los otros de que o cambiamos de camino o nos suicidamos y no hay vuelta entonces descolonizar la epistemología mire cuantos temas tenemos que superar la modernidad la modernidad ha hecho cosas extraordinarias tecnológicas descubrimientos pero no ha observado sus efectos negativos es como quien dice hagan esto porque es muy bueno pero eso después tiene un efecto negativo que es peor que lo que está curando y entonces en eso la ciencia se ha vuelto irracional aún los físicos y los químicos porque no están estudiando y viendo el efecto de la destrucción de la vida que es lo más vulnerable que existe en el universo si aumenta la temperatura nos morimos de calor pero si baja nos congelamos si hay mucha agua nos ahogamos pero si no tenemos agua nos morimos de sed si comemos mucho nos indigestamos pero si no nos alimentamos nos morimos de hambre entonces la vida es algo muy vulnerable como un niño que acaba de nacer y la utilizamos para aumento de la tasa de ganancia es el tema político central de la humanidad lo dice Walter Benjamin y en este punto negativo dice hay que poner un freno digo como un freno y el progreso el progreso no pensó que era un progreso también de la muerte hay que ponerle freno a la modernidad y crear una nueva civilización mira lo que le digo otra edad del mundo distinta lo hará la humanidad pregunta es muy improbable entonces va a desaparecer el homo sapiens no hay tres esto no es juguetes de vivir un poco mejor no no vamos a vivir más porque va a haber una hecatombe ecológica y la estamos preparando a marcha forzada el fuego es en Brasil pero en la Siberia ha habido cuatro millones de kilómetros de selva muerta y hay una región en la en Siberia que ha estado congelada en los últimos miles de años pero ahora se ha descongelado y sale entonces el gas y este gas aumenta cinco veces más la temperatura y entonces están produciéndose fenómenos inesperados y esto es lo que ahora es el tema político número uno eso es un juicio también sobre los proyectos políticos concretos tenemos que recuperar el petróleo para nosotros sí y para poder hacer algo con él pero cuidado estamos destruyendo un bien enorme que es el petróleo no tendríamos que explotarlo a lo bruto para salir de una situación meramente económica y el problema ecológico no lo estamos considerando en este momento en México hay que empezar a introducirlo en el tema bueno ya me dije que me iba y ya tomé quince minutos espero que ustedes puedan destruir mis argumentos porque así yo aprendo algo y es más bien en las objeciones que se puede avanzar más que en las estar de acuerdo gracias bueno muchísimas muchísimas gracias doctor Enrique Dussel con esta conferencia que nos deja por lo menos particularmente a mí cimbrada muy contenta y antes de dar paso a las intervenciones preguntas reflexiones que seguramente sus palabras provocaron quisiera solamente hacer tres pequeños comentarios a su intervención el primero que tratando un poco de abundar en esta en esta temática que era el objeto de su ponencia sobre la descolonización epistemológica a mí me parece que el tema colonial como usted mencionó en su presentación ha sido un tema que siempre ha estado presente en la producción del pensamiento crítico latinoamericano y que es un problema que nos atraviesa en la actualidad y que precisamente es desde ahí donde se han creado categorías y conceptos para tratar de explicar y dar sentido a nuestras especificidades y desde ahí me parece que hay una importante deriva que empieza desde hace muchos años desde hace más de 60 años quizá cuando podemos hablar ya propiamente de una teoría social latinoamericana de un pensamiento latinoamericano aunque habría quienes dirían que desde Bolívar y Martilla y este pensamiento o incluso antes ya hay una trayectoria una crítica al eurocentrismo otro tema que quisiera comentar tiene que ver con el proyecto de descolonizar las universidades que es un tema que usted ha estado trabajando en distintas conferencias en distintas discusiones que ha dado y que a mí me gustaría quizá si pudiera profundizar en ese aspecto lo escuché en algún lugar hablar al respecto que a mí en realidad el problema quizá no es propiamente el conocimiento que se adquiere en las universidades sino el que se adquiere en la educación básica porque finalmente es desde esta formación inicial donde se nos empiezan a transmitir toda una serie de valores de conocimientos de figuras de héroes históricos de cómo se dio el proceso de la colonia de cómo se dio la independencia prácticamente la colonia en la educación básica se nos muestra se nos explica como un proceso terzo después de este momento de encuentro amistoso entre Colón y los indígenas de hecho había una monografía muy clásica cuando yo era niña que la foto central era precisamente Colón como dándole la mano a un indígena una cosa así no recuerdo muy bien pero a mí me parece que el reto es más bien pensar cómo llevar este proceso de descolonización a los momentos iniciales de la formación educativa pensando en la educación institucional y bueno ya si nos vamos al ámbito de la vida cotidiana pues ahí habría otros retos también y el último comentario que me surge que me alimenta su presentación tiene que ver con a quienes nos hemos dedicado ya desde hace algunos años a trabajar en la deriva del pensamiento descolonial en la crítica al colonialismo interno en el análisis de la propuesta de Aníbal Quijano y de muchos otros autores de su misma obra que han trabajado en estas discusiones reiteradamente aparece la pregunta de qué es la descolonización el reto de cómo definirla qué significaría la descolonización Silvia Rivera Cusicán quien en algún momento da como una pista dice la descolonización es una práctica no es una no es una discusión teórica no es una reflexión teórica es necesariamente una reflexión que va acompañada de una práctica y además de una práctica que debe ser política y escuchándolo creo que en ese sentido pensar la descolonización implicaría antes que nada reconocer que somos el resultado de precisamente este momento de encubrimiento del otro que somos el resultado de este espacio colonial de esta historia de colonización y que la descolonización implicaría en ese sentido este ejercicio de reconocimiento de que fuimos pueblos dominados y es el primer paso que posibilita verdaderamente hacer un ejercicio una práctica de descolonizadores es decir para poder pensar en la descolonización primero tenemos que aceptar que reconocer que asimilar que estudiar históricamente que fuimos pueblos colonizados yo creo que ahí hay una dificultad todavía para reconocer esta esta condición histórica este hecho histórico que nos marca y que quizá desde perspectivas que consideran que estos temas no son menores o que no son una verdadera discusión teórica en realidad lo hacen porque se están autoafirmando desde una posición que precisamente lo que hace es negar esta herencia colonial este proceso de colonización bueno creo que eso sería básicamente como las derivas que me gustaría ver si más adelante podemos seguir puede seguir desarrollando y voy a abrir ahora sí paso a las intervenciones pedimos que sean breves tenemos aproximadamente 40 minutos para para hacer una retroalimentación comentarios preguntas me gustaría que las preguntas fueran breves para que el doctor Enrique Ducel tuviera un espacio para articular sus respuestas entonces por allá por acá y allá atrás a ver si puede oír el micrófono ahí está el micrófono hola me escucho ok perfecto bueno tengo tres preguntas me llamó mucho la atención esta conexión con las humanidades desde Alemania el romanticismo alemán y como se va gestando esta idea de historia humanidad es Grecia y que de repente conecta un poco con los nacionalismos posiblemente totalitarismos quizás hasta el holocausto y la y la gran crisis de la modernidad mi pregunta sería tendríamos que utilizar todavía el concepto de las humanidades o las palabras de las humanidades o ya en sí las humanidades son eurocéntricas o antropocéntricas entonces mi pregunta es que tendríamos que hacer con ese concepto tendríamos que utilizar otro o reformularlo mi segunda mi segunda pregunta es si apelamos a una decolonialidad epistemológica porque seguir utilizando a Karl Marx que lo hace que lo hace interesante digo Marx es europeo y porque es porque es importante porque es porque es necesario seguir utilizándolo y finalmente mi tercera pregunta es en el caso de China usted hablaba un poco del confucianismo pero creo yo que mi pregunta sería que piensa usted del nuevo fenómeno en China del capitalismo que está surgiendo y sigue siendo capitalista apelando a este principio de modernidad o no que se contrapone de qué manera se contrapone a la tradición occidental esas son mis tres preguntas muchas gracias por acá estaba la segunda mano levantada bueno allá atrás está no sé si puedes acercarte un poco ahí va el micrófono buenas mi pregunta más encaminada en esa nueva sociedad que transmodernidad qué pasaría con el ejercicio del poder quién lo va a ostentar cómo sería su dinámica gracias hola profesor soy de China bueno nada más tengo un comentario sobre el uso de animal de tiro en la agricultura de China usted no sé si he entendido bien pero usted ha mencionado el uso de como como puramente mano en la producción agrícola pero nada más me gustaría corregirle sobre en este aspecto durante la historia los animales de tiro o sea los poyes siempre han desempeñado un papel muy importante en la producción agrícola y entrando en el siglo veinte por las los problemas graves demográficos por la o sea la sobre población adoptamos nuevas tecnologías sobre todo el arroz híbrido y la mecanización masiva en la producción agrícola no es como bueno también se adopta mucho como la medicina la medicina no los los químicos que causaron que ha causado muchos problemas medioambientales o sea estamos en un proceso de destruir la naturaleza también aunque estamos conscientes de este problema y planteamos muchos árboles para la reforestación pero creo que no estamos en la época antigua de la armonía total entre la naturaleza y los seres humanos bueno eso es mi comentario mi pregunta es en el proceso de colonización como podemos evitar el problema de nacionalismo excesivo sobre todo por ejemplo en el caso de China como podemos evitar el sinocentrismo en vez de eurocentrismo eurocentrismo gracias bueno vamos entonces a devolver el micrófono para las respuestas gracias por favor doctor una respuesta telegráfica para abrir otra ronda de preguntas yo escribí dos libros poniendo como título el humanismo el humanismo semita el humanismo griego pero hace muchos años y yo estaría siendo un poco crítico del uso de las humanidades en general tiene que ser una visión crítica de las humanidades entonces hay que nombrarla de alguna otra manera por ejemplo la literatura podría parecer muy lejana esto pero Edward Said descubrió el concepto de orientalismo en la literatura universal y anglosajona sobre todo hubo un autor chileno que escribió sobre el pato Donald como leer el pato Donald y mostraba como el tío rico y sus dos sobrinos cuando iban a alguna región fuera de la blanquitud y enfrentaban en una isla a africanos por ejemplo los sobrinos los burlaban fácilmente porque realmente los africanos eran poco racionales entonces en un historieta como el ratón Mickey o el pato Donald estaba pasándose toda una doctrina racista eurocéntrico y más americano céntrico porque el eurocentrismo a los norteamericanos le viene como el nido al anillo al dedo porque si el proceso de la civilización va del oriente al occidente y piensan que empieza en la china pero la china como un mundo infantil para Hegel la libertad solo de uno el emperador y después pasa a la india a los persas a los griegos y a los romanos entonces por eso Hegel dice la civilización va del este hacia el oeste y la Europa es el centro y el fin del zil del bel geshiste el fin de la historia universal es la gran formulación del eurocentrismo Hegel culminante después de eso ya se elaboran elementos secundarios pero Hegel como romántico tiene una visión eurocéntrica divinizada la esencia del cristianismo se produce en la germanidad que es el norte de Europa Alemania Dinamarca e Inglaterra y como ustedes ven el sur de Europa queda descartado y si queda el sur de Europa nosotros que somos colonia del sur de Europa somos bajo cero nada no entra en la historia y por eso Hegel dice de América no me ocupo porque está en el futuro pero con eso no hace un juicio valorativo positivo diciendo como no es pues no lo voy a tratar y no lo trata pero cuando habla de los africanos hay que leer el racismo de Hegel dice cuando en el África llega el espíritu todos se espantan no es racional y realmente el África para Hegel es subhumano olvidándose que el Egipto que es la gran civilización del Mediterráneo era negra africana Cleopatra era una mujer negra y los faraones eran del sur y fue la gran cultura del Mediterráneo de donde sale Jerusalén que va a ser el mundo palestino judío y ahí sale cristianismo y Atenas mismo Atenas fue colonia de Saiz una ciudad y una etapa egipcia de tal manera que eso de las humanidades yo prefiero tomarlos por partes yo como filósofo pienso que aún dentro de las humanidades la filosofía jugó desde la ilustración alemana Kant una centralidad muy fuerte porque era la que pensaba el proceso eurocéntrico en su columna misma y por eso que la universidad de Berlín refundada o fundada por los hermanos Humbold y que es el prototipo de la nueva universidad donde el investigador es profesor mientras que los grandes investigadores no habían sido profesores sino gente más bien formada fuera de la universidad y Berlín entonces el nuevo modelo de universidad donde el profesor es investigador e inventor de ciencia esa Berlín romántica es profundamente eurocéntrica y pone a la filosofía como la articulante de toda la ciencia en fin yo no estaría hoy muy en favor de las humanidades porque pareciera que por ser humanidades ya funciona y si es una humanidad ideológica que justifica el sistema es una mala humanidad y por lo tanto no interesa tampoco proclamarla de lo que se trata de una ciencia social crítica y en nuestro caso latinoamericana y eso me lleva justamente al segundo tema Marx es un europeo y entonces como usted que habla contra el eurocentrismo puede seguir aceptando a Marx primero trabajé mucho Marx 10 años full time solo Marx en un seminario de 20 semestres que hice en la facultad de filosofía y lo leí cronológicamente un grupo de 40 alumnos leía Marx línea por línea y yo en alemán atrás y cuando se me terminaron los textos en alemán editados trabajé en el archivo de Marx Engels en Berlín y en Sloterdijk en Amsterdam y trabajé en inéditos de Marx antes de ser publicado en alemán y ahora ya se han publicado pero no cuando yo lo escribí Marx se sitúa en el centro del pensamiento europeo y en lo más prestigioso de la ciencia económica él después de ser expulsado de Alemania y en Francia expulsado de Francia y Bélgica ser expulsado de Bélgica llegó a Londres y como Londres era la capital del imperio estaba bien vigilada y se le dejaba que pensar y ya no se le expulsa de haberlo expulsado de ahí no sé dónde habría ido pero él iba todos los días al museo británico y leía lo que salía del día en todo el mundo y tenía en mano la mejor biblioteca política y económica del mundo porque era como hoy la biblioteca del congreso en Washington y Marx elabora lo que él dice desde la filosofía alemana y la economía inglesa una crítica al capital esencial válida válida hoy e insuperable en cierta manera después se puede estudiar derivaciones como la teoría de la dependencia que es central en la descolonización la teoría de la dependencia que declararon algunos marxistas y profesores de esta facultad como burguesa la teoría de la dependencia de Otonio de Santos todavía en Puebla estuvimos juntos mostrando lo que significaba y es estrictamente de Marx la teoría de la dependencia explícitamente en textos no muy trabajados pero era otro tema de la descolonización porque Marx es el que enuncia la explotación colonial de la metrópoli sobre las economías subdesarrolladas y como se transfiere el valor de la periferia al centro eso no ha sido superado está en el centro de la teoría de la globalización y de la modernidad eso no era un tema que podría haber tratado para descolonizar la ciencia económica y política entonces Marx sigue siendo válido Europa también produce grandes críticos del eurocentrismo porque vivían allí entonces el escepticismo europeo es la mejor crítica que se hace en Europa y puede inspirarnos pero no seguiéndolo a pie juntilla porque el mismo Marx hasta casi el fin de su vida fue eurocéntrico pero descubrió gracias a Daniel y a los populistas rusos de que lo que había planteado en el primer tomo era válido para la Europa occidental ni siquiera para la Europa bizantina oriental y mucho menos para la India y el mundo colonial tenía que desarrollarse su doctrina y por eso fue una de las causas por las que no publicó el tomo 2 y 3 se encontró con problemas epistemológicos que lo llevaron a no poder escribir esos tomos no por salud ni por vejez sino por cuestiones teóricas que yo he planteado entonces si vale el Marx es central que define que es el capital en su esencia en su esencia dice el BESEN y eso es válido hoy pero desarrollado del mismo manera también la cuestión de la China yo no hago una apología de la China y alguno autor austríaco amigo dice bueno muy bien tú te criticas el capitalismo europeo y ahora que haces con la China tienes que empezar también la crítica efectivamente tendremos que empezar la crítica del modelo chino lo que pasa que el modelo chino no incluye colonias nunca incluyó no tuvo la China nunca colonias tuvo envíos de chinos en todo el oriente extremo élites comerciales que hacían contacto con China y China con una población gigantesca era demasiado fuerte en sí misma como para necesitar colonias externas en realidad tiene colonias internas tiene todavía 600 700 millones de campesinos en el socialismo tradicional que se van incorporando a las ciudades como trabajo asalariado industrial y entonces no necesita colonia la China lo que hace es competir y por eso que al neoliberalismo que dice el mercado es esencial y la competencia en la lógica de la economía los chinos con un potencial enorme cultural tecnológico ya creativo y una población gigantesca como un mercado pues está derrotando completamente a Estados Unidos y ya lo está superando en todos los campos de la ciencia y la técnica y entonces los norteamericanos mismos con Trump y algunos otros ahora están en un nacionalismo proteccionista que ya no quieren competencia porque la van a perder entonces vale muy vale como crítica al eurocentrismo al americano centrismo y al surgimiento de un mundo pluricular pluricular cultural y económico y político en el cual México tendría que incluirse pero somos totalmente dependientes de Estados Unidos y lo seguimos siendo hoy en el nuevo gobierno y las relaciones con China son mínimas y no se logran dominar porque no se conoce cómo funciona ese mundo entonces la China es un buen argumento para por lo menos luchar contra Estados Unidos y salir de la unipolaridad Europa Estados Unidos y el mundo colonial es muy valioso pero no es inocente y entregarse sin condiciones también va a suponer una explotación profunda de una eficacia mayor aún que la norteamericana la transmodernidad yo la pienso como una nueva edad del mundo y no como la última etapa de la modernidad entonces ahí tenemos un debate sobre la modernidad un colega muy apreciado el mejor marxista que ha habido entre nosotros en México Bolívar Echeverría que conocían muy bien en Alemania estuvo alumno de Alfáter en Berlín etcétera él sin embargo plantea esta hipótesis tenemos que superar el colonialismo para que la modernidad pueda realizarse plenamente y tiene una visión positiva de la modernidad que además la sitúa en su origen en la edad media por un descubrimiento tecnológico yo he dado tres cursos sobre este tema y pienso que no es así que la modernidad no comienza en la edad media europea sino en el descubrimiento de América donde Europa sale del muro musulmán e instaura el primer mercado mundial y entonces la modernidad tiene al capitalismo como su sistema económico entonces no podemos superar el capitalismo y realizar la modernidad en múltiples modernidades yo creo que la modernidad una vivió como centro en Europa pero aprovechando su centralidad e informándose de todas las otras culturas como la china la indostánica la la musulmana y aún la nuestra todos los alimentos de tubérculos 90% de la humanidad son nuestros la papa la patata el el camote etc viene de Perú y México entonces también nosotros contribuimos enormemente los que comen un europeo es 50% originario de América y los alemanes la comida tradicional para ellos más que el pan que no tienen es el cartofel que viene del Perú y de Bolivia entonces quien diría que la comida más universal en Alemania el país más avanzado de Europa pues es peruano entonces también hemos aportado porque así como aportamos alimento aportamos en muchos otros elementos entonces yo no hablo de postmodernidad como crítica de la modernidad desde Europa sino una nueva edad del mundo que surge de ese no ser que fue negado por la modernidad pero que tiene muchos aspectos recuperables y que hay que desarrollar desde sí pues si los latinoamericanos podemos asimilar los avances científicos tecnológicos y demás de la modernidad en la medida en que nos sirvan y a partir de algo propio por eso las experiencias de los pueblos originarios no son repetibles pero hay ciertas actitudes fundamentales que si debemos todavía aprender nuestros pueblos originarios tienen un respeto por la naturaleza que debemos nosotros volver a tener para salvar la vida en la tierra nos enseña nada menos que lo fundamental el respetar la naturaleza y no explotarla entonces las explotaciones agrícolas pues significa justamente cosificación de la naturaleza como diría Lukács contra Lukács porque Lukács es también un marxista al fondo ortodoxo que habla de la totalidad como gran categoría epistemológica mientras que yo hablo de la exterioridad es un tema distinto epistemológico y por lo tanto no estoy con Lukács y con otros marxistas tradicionales interpreto Marx de otra manera bastante distinta pero por una lectura cronológica y estricta mientras que el marxismo leninismo metió mucho estalinismo e hizo una ideología de dominación que hay que superar y hay que empezar de nuevo con Marx mismo la transmodernidad es la nueva etapa del mundo y ahí viene una política distinta pero no va a ser la eliminación del Estado ese es el problema de Holloway cambiar el mundo sin tomar el poder es imposible primero el poder no se toma porque su sujeto es el pueblo el pueblo el pueblo es el lugar del poder no se toma se fortaleza se debilita el Estado no es la sede del poder es una delegación del poder del pueblo y por lo tanto pensar que el Estado es el soberano es una fetichización del Estado que llega a puntos mire algo muy actual vamos a desarmar a las policías comunales se dice sí todas y aparece unos artículos muy buenos pero es mi posición de hace 20 años y también con artículos en la jornada mucho cuidado hay que discernir quién elige la policía si es un cartel de la droga por supuesto hay que desarmarlo si es una policía en nombre de los hacendados o terratenientes para dominar al pueblo hay que desarmarla si es un grupo de criminales hay que desarmarla pero si es como la FARC en Guerrero donde se reúne el pueblo pueblo y el pueblo que es anterior a la conquista o es decir el pueblo que es anterior al Estado mexicano y la Constitución y todo si ese pueblo queda indefenso porque el Estado no lo defiende porque la policía entra en contubernio con la droga y el presidente tiene razón de decir vamos a desarmar pero cuidado si esa policía está penetrada también por la droga va a desarmar a Mireles que es un policía comunitario auténtico elegido por el pueblo para ejercer la seguridad que el Estado no garantiza aún ahora porque la Guardia Nacional va a tener que organizarse pero al fin la Guardia Nacional vendrá de afuera serán jóvenes que forman parte de la Guardia y que van a ir a un lugar de vez en cuando o van a estar estables pero no es lo mismo que un padre de familia que vive ahí que vivió durante siglos ahí que cuando forma parte de la policía está defendiendo su vida la de su mujer de sus hijos y sus parientes que conoce el territorio que conoce por nombre a todo el mundo y sabe cuál vende droga o no vende droga eso no necesita ningún servicio de inteligencia esos son la sede de la soberanía ellos tienen derecho y obligación de defenderse mientras que el Estado no los defienda pero nunca lo van a poder defender como se defienden ellos mismos entonces cuidado con desarmar a todos no hagamos una ley de seguridad y discernamos distintos grupos armados y algunos lo tenemos que desarmar y otros tenemos que apoyarlos voy a decir una buena policía comunal que surge del pueblo pueblo tiene que ser apoyado por la policía por la guardia nacional y por los militares tienen que apoyarlos ellos tienen que comunicar la situación y podemos lograrlo entonces no habrá disolución del Estado pero habrá otro tipo de Estado en el futuro y me paso en un texto de Lenin muy fácil va a ser prólogo del tercer tomo Lenin en tres meses da tres posiciones sobre el Estado fantástica en septiembre escribe el Estado y la Revolución y dice hay que disolver el Estado zarista y cuasi capitalista hay que disolverlo porque es opresor etc etc en octubre hacen la Revolución deja el libro inconcluso el Estado y la Revolución para hacer la Revolución fantástico un intelectual que hace la Revolución hace la Revolución en octubre y en noviembre le dice a los obreros cuidado ahora están el Estado son ustedes hay que hacer un nuevo tipo de Estado yo digo hay tres configuraciones una el Estado normalmente ejerce el poder a los granchi cuando tiene el consenso del pueblo ahí funciona pero cuando entra en crisis y la clase de dirigentes se vuelve dominante y reprime el pueblo y pierde el consenso y el pueblo se vuelve en contra del Estado entonces hay que disolver el Estado muy bien las instituciones al diablo al diablo con las instituciones cuáles las dominadoras no todas el señor presidente decía ¿cómo cómo estás contra la ley? bueno Hidalgo estuvo contra la ley de Indias había la recolección de la recopilación de las leyes de India de 1688 que decía que éramos colonia y Hidalgo no podía levantarse si aceptaba las leyes de India quiere decir que Hidalgo se levantó contra la institución colonial de las leyes de India se volvió ilegal o no fue ilegal de las leyes de India y la ley lo mató y no solo lo mató colgó su cabeza para que todos se asustaran de no oponerse a la ley injusta colonial primera etapa entonces yo niego la ley cuando es injusta pero después tengo que hacer una nueva y ahí entonces surge la tercera configuración de la política la política tiene tres momentos estabilidad de un orden la negación del orden cuando se fetichiza el momento de transformación y la organización del nuevo orden si yo confundo en qué momento estoy pues entonces si yo digo cuando las cosas marchan al diablo con las instituciones soy un anarquista de izquierda que no sabe lo que es la política por eso no ha habido ningún orden anarquista en la tierra ha habido crítica anarquista pero no un orden constituido porque es el tercer momento de la construcción y ahí hay que aceptar no el Estado dice Lenin un nuevo tipo de Estado y eso es la política y mi política es contra los anarquistas pero contra contra los conservadores y justifica Hidalgo y justifica la cuarta transformación que no es reformista ni es revolucionaria por eso le puso un buen nombre aunque no sé si se dio cuenta porque Marx dice en la tesis sobre Feuerbach que de lo que se trata es de transformar Fergenderum no de reformar como dice Rosa Luxemburgo entonces la oposición no está entre reforma y revolución está entre reforma y transformación o revolución cuando cambio algo pero abro el camino a la transformación más profunda es transformación y cuando hago un cambio radical es revolución pero cuando se cambian aspectos pero no reformistas sino en vista a algo más profundo estoy en la transformación y en ese caso podrían aceptar una cuarta transformación que no es una cuarta reformación se dan cuenta lo que es la filosofía política en México hay que inventarla para explicar lo que está pasando si no yo soy anarquista y este gobierno es populista y está mal y soy zapatista yo estoy con los zapatistas a largo plazo ellos tienen razón a largo plazo a corto plazo meten la pata o es decir es decir no se dan cuenta que en la política hay momentos y no se puede instaurar ahora un régimen no capitalista liberados de la dependencia norteamericana popular etcétera no podemos si lo hacemos mira lo que le pasa a Venezuela lo que le pasó a Cuba estamos limítrofes de la potencia militar más fuerte de la tierra hay que ser ingenuo para hacer una revolución castrista en México oye pero hay que transformar las cosas para crear espacios y veremos cuando un decenio dos decenios un siglo para hacer una transformación radical no es asunto que el pequeño burgues se siente satisfecho porque fue revolucionario no es posible que muera y que nunca llegue a la revolución pero haya hecho avanzar su país y no en la reforma sino en algo más profundo que será más profundo si nosotros los intelectuales colaboramos para que no sea reformista ni populista sino que haya cambios más de fondo para que habla posibilidad de más de fondo entonces yo no digo el zapatismo está mal lo único que políticamente le falta madurez y quiere hacer hoy lo que podrá hacer quizás en el futuro pero hoy puede significar estar junto a la extrema izquierda que se junta con los conservadores ¡ah! qué cosa la política entonces hay que tener más cuidado y de ahí entonces eso la transmodernidad la transmodernidad es una cosa de uno o dos siglos será un nuevo tipo de civilización si la el homo sapiens no desaparece podemos desaparecer como especie humana y vamos en el camino de la desaparición yo no soy optimista tengo esperanza la de Bloch pero no soy optimista las cosas las cosas marchan mal en el plano mundial y en el plano nacional no están muy claras tras modernidad en la política habrá estado pero un nuevo tipo de estado y su disolución estará siempre como horizonte este tema lo planteé en Venezuela y estaba Hugo Chávez al lado mío a un metro y entonces también hablé de que el liderazgo perfecto era la disolución del liderazgo es cuando un líder se realiza cuando ya no es más necesario porque el pueblo avanza y no se imaginan Hugo Chávez tomó la palabra y yo había hablado media hora y él habló dos horas pero sobre la disolución del liderazgo notable Hugo Chávez no era un dictador era un maestro se murió un joven y los pobres venezolanos sufren ahora y la cuestión del agrícola que me presentaron al final es muy importante porque tendríamos que sacar del mercado muchas cosas muy necesarias para la vida humana habría que producir buen alimento aunque sea caro pero eso tendría que salir pero para salir ya no sería el mercado capitalista sería otra cosa y alguno me diría es socialista tenemos que discutir no voy a hacer que el socialismo sea todavía moderno y haya que ir más allá del socialismo asumiendo lo mejor del socialismo porque el socialismo propuso la puesta en común de los medios de producción en manos de los obreros y pensaba en la objetividad de las instituciones pero no se fijó en la subjetividad de la comunidad y qué pasa en la Unión Soviética había cambios de estructuras pero la gente pensaba burguesamente y se rompió el muro de Berlín y salieron corriendo a comer plátanos en Berlín el día en que pasaron el muro salieron corriendo a comer plátanos no habían comido nunca plátanos ¿qué significa? que eran consumistas y el consumismo es una ética y es una cultura y eso también hay que superar tenemos que tener una constitución más ecológica más humana no dándole tanta importancia a las cosas y a las meras instituciones y eso Friveto en Brasil dice el partido trabajista fracasó porque sacó muchos pobres de la pobreza y pasaron a la clase media pero no cambió la subjetividad y entonces la gente que quiere consumir pensó que un gobierno no no trabajista podía darle más bienes y votó a los que ha votado que ahora sabemos que ha sido una construcción del Fondo Monetario Internacional y de la CIA hoy salen artículos en la jornada sobre eso yo siempre que doy clase leo primero el diario porque mis clases son sobre el diario porque están bien concretas todo ese golpe de Estado jurídico que se están dando en Brasil en Argentina y en muchas partes donde se elimina un candidato culpándolo y metiéndolo peso como a Lula fue concebido por la CIA y fue garantizado por el Fondo Monetario y ese Fondo Monetario ayudó a Macri en el más grande empréstito de la historia del Fondo Monetario con 57 mil millones de dólares perdidos porque este hombre que es un ladrón se tomó unos cuantos millones para su cuenta privada en los paraísos del Caribe y ahora deja a la Argentina con una deuda gigantesca y se va a su casa tan tranquilo y también va a pasar al presidente boliviano o es decir sube la derecha destruye el país y luego viene el partido progresista y va a tener que aguantar una deuda gigantesca que no puede pagar y que compromete su desarrollo y bueno en eso estamos en este momento en una lucha política muy fuerte y los intelectuales somos muy responsables porque se dice populista ¿qué significa eso? y popular es muy distinto ¿y qué tiene que ver esto con el capitalismo y el socialismo y etcétera? tenemos que clarificar teóricamente para que el pueblo entienda no solo los políticos y entonces tenemos una gran responsabilidad bueno yo respondí cinco preguntas pensé que iba a dejar otra pero soy medio larguero hasta para responder y ya se hicieron la una entonces creo que terminamos aquí bueno muchas gracias doctor Enrique y a continuación vamos a dar paso a la clausura del coloquio nada más denos un minutito muchas gracias lo tengo y también le damos este pequeño detalle del coloquio ah bueno es muy divertente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias muy bien muy bien muy bien saludos y yo a la vez en la pop no sé que no llamo no llamo Bueno, vamos a proceder a la clausura del prealas, les pedimos si pueden guardar cinco minutos a lo más, porque va a ser muy breve. Además vamos a leer una declaración del Congreso en torno a lo que está pasando precisamente en Brasil. Entonces si pueden tener unos minutitos, los invitamos a escuchar la clausura. Yo me bajo. ¿Quieres sentirme? Qué linda plática, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, Nadia. Bajo, ya me bajo. No, no, no. Bueno, le das la palabra. Y yo clausuro, lo voy haciendo en la hora y luego tú les. O tú les y luego yo clausuro, más bien. Bueno, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ser muy breves para terminar los trabajos de este prealas México 2019. Y le voy a dar la palabra a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Ana Rivoa, para que haga mención. Bueno, muchas gracias. Excelente cierre con la conferencia del profesor Dassel de este evento. Quiero principalmente destacar la importancia de los debates que se llevaron a cabo aquí a lo largo de todas las jornadas. El espíritu crítico, la diversidad de opiniones, la confrontación de opiniones, que creo que es lo que seguiría un poco en la línea de lo que hemos estado escuchando en última etapa aquí. Que es la búsqueda de nuevas miradas, confrontar las antiguas, la aparición de temas nuevos, como se empiezan a introducir en el pensamiento los temas de género fuertemente. La participación también de las colegas y lo nuestro, bueno, es el pensamiento contextualizado, son las reflexiones en contexto de desigualdades profundas. Y por tanto quiero agradecer fuertemente la presencia de varias personas, pero sobre todo de los organizadores. Un agradecimiento enorme a la UNAM por recibirnos en la organización de este Prealas. A la directora Angélica Cuella, la que a mi lado, muchas gracias Angélica. A todo su equipo, por supuesto, bueno, Sergio, Verónica y a Nayar en particular, que nos ha acompañado y ha resuelto un sinfín de problemas que hemos tenido y han salido todos excelentemente, que ha habilitado el espacio de intercambio y debate. Por supuesto, también la presencia de CLACSO, el acompañamiento, la presencia de Secretaria General, perdón, Secretaria Ejecutiva, Karina Abatiani, los acuerdos que hemos establecido en la reunión de la directiva, toda la directiva de ALAS ha estado presente y ha habido un espacio perfecto, ideal de intercambio también y de construcción de ALAS que nos ha habilitado la UNAM y este espacio. También el vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología, Geoffrey Prayers, que nos ha invitado hoy al foro de la ISA en Porto Alegre el año que viene y siendo coherentes con lo que hemos escuchado recientemente, tenemos también que como latinoamericanos y latinoamericanas ocupar estos espacios y presentar nuestra reflexión, así que también invitamos a esa participación. Y bueno, y para finalizar, quisiera por supuesto invitar a todos y a todas los asistentes y los que no están aquí a participar de nuestro congreso, nuestro 32 congreso en Lima, Perú, donde estaremos continuando con estos debates, esta construcción, construcción de la sociología latinoamericana en diálogo con otras ciencias sociales y visualizando los dilemas, los conflictos y también el futuro de nuestra existencia como especie humana, como lo señalaba el doctor Dusselt, contextualizando nuestro aporte en los contextos en los que estos fenómenos, estas ideas, se constituyen, se dan y se transforman en cambio social a favor de la vida o en el otro sentido, que es en el que no deseamos y con el que estamos comprometidos a luchar en contra. Entonces, muchas gracias por esta recepción. Muchas gracias. Voy a leer la declaración de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Defensa del Amazonas. Y dice, la Asociación Latinoamericana de Sociología expresa su preocupación y más enérgico rechazo a la política neoextractivista expansiva del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, que hoy tiene uno de sus resultados más nefastos, la destrucción de parte importante del Amazonas brasileño. En las últimas semanas han sido incendiadas intencionalmente más de 500.000 hectáreas de la selva para deforestarlas. Solo entre enero y agosto de 2019 se han registrado 72.843 focos de incendios, lo que indica un aumento del 83% respecto del mismo periodo del año anterior. Estos hechos afectan directamente al territorio con mayor biodiversidad del planeta, así como también el hogar y formas de vida de cientos de campesinos e indígenas que no tienen el poder para contrarrestar el avance del neoextractivismo. Estos incendios tienen un solo objetivo, dar paso a las grandes industrias ganaderas, agricultoras, como la soja, madereras y mineras que buscan extender sus territorios para generar nuevos negocios, explotando, deforestando, incendiando y exterminando las diversas formas de vida que habita en esta región. El gobierno de Brasil y particularmente su presidente Jair Bolsonaro han incentivado estas acciones a partir de discursos violentos que desconocen no solo la situación de crisis ambiental planetaria, sino también la importancia del Amazonas para mitigar esta situación. En este escenario es inconcebible y repudiable que gobernantes, así como distintos actores políticos y empresariales, utilicen argumentos engañosos para justificar la destrucción del Amazonas. A través de esta declaración, Alas denuncia a nivel internacional esta inaceptable situación y se solidariza con las comunidades rurales e indígenas, así como con el pueblo brasileño que está siendo afectado directamente por estos hechos. Comprometemos nuestros esfuerzos para seguir denunciando y repudiando este tipo de acciones genocidas de sectores empresariales e industriales promovidos y protegidos por el gobierno brasileño. Alas exige al gobierno de Brasil el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes del Amazonas y de toda América Latina, así como también los derechos de la naturaleza. Comité Directivo, Asociación Latinoamericana de Sociología, 28 de agosto de 2019. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecer la presencia de toda la comunidad de la Facultad, de todos los invitados, también de la UNAM y de otros centros de educación superior, de todos los colegas de la directiva de Alas que estuvieron con nosotros, de Karina, de Claxo, del apoyo de Darío Salinas, que también estuvo con nosotros. Y no me queda más que clausurar este Congreso Internacional Pre-Alas 2019 y invitarlos a que vayamos a Perú en los primeros días de diciembre al Congreso de Alas 2019. Entonces, siendo la una de la tarde con 15 minutos, declaramos formalmente clausurado este gran Congreso Pre-Alas 2019, Congreso Internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.